Muy buenas a mis amigos, aquí nos vemos con un poquito de Nova Slans A ver, eh... Tenemos dos habilidades ya Pfff, hay tantas cosas que quiero hacer Pero bueno, de momento vamos a Mejorar un bot más Que un bot más Lo voy a notar sobre todo en según que sitios Aquí vamos a hacer un amarillo Si, 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 vente aquí Un amarillo aquí, nos hace falta como vamos Como vamos, como el comer Así que, dale ahí, vale Un amarillo por aquí, a ver Tenemos una isla por gestionar Tenemos muchas cosas que poder investigar Vamos a investigar de momento esto Depósitos, brazo transportador Que transporta objetos entre dos islas Esto se va a venir Que da gusto y rinín Vale, eh... Transportador aquí entiendo, no sé Vale, por ejemplo Yo tengo en esta isla Que ahora os lo enseño por cierto He estado haciendo una plantación de agua Que voy a coger una planta de agua Y os la enseño ahora mismo Ya estáis hasta los topes, eh Ya dame eso y eso Así ya no estáis hasta los topes Quitamos esto Soltamos esto Me llevo eso Vale Y vosotros lleváis eso al agua Perfecto Mira, toma, para que llevéis más Vale, entonces tengo aquí plantaciones ¿Cómo funciona la plantación? Una vez que le pones Tienes que elegir qué quieres cultivar Vale, esto estaría así de inicio Entonces tú eliges planta de agua Elegimos excremento Para poder repartir como abono Y le metemos la plantita adecuada Pum Ya estaría Planta de agua, ¿vale? Ahí lo tenemos Y ya que gestione la plantita de agua Y entonces aquí vamos acumulando Un montón de agüita Porque yo No, eso lo excremento de momento Vale Entonces aquí Necesitaba uno amarillo, ¿verdad? Y no lo he traído No lo he traído Bueno, hacemos aquí 100 Aquí 46 Y aquí 100 Bueno, espera Que lo vamos ¿Lo petamos? Lo petamos Vale, a ver Mi idea es la siguiente Quiero que aquí Me produzcan ladrillos ¿Vale? Quiero que aquí me produzcan ladrillos Entonces, la historia es la siguiente Yo pongo, por ejemplo, un transportador Tal que aquí Vale, aquí tú te vienes Y tienes que decirle En primer lugar ¿De qué lado a qué lado va? No, entiendo Esto va de aquí a allí ¿Cómo lo cambio? A ver, un segundo Si yo pongo Construir Ah, cambiar dirección Ah, vale, vale, vale Vale ¿Veis las flechas, no? Cambio la dirección Perfecto Pues escúchame Así Y la dirección es Pues que no se ve con el otro Con el otro Ni con las flechas Ahora Ese va para allá Quiero que vaya para allá Perfecto Pues ponte Uno aquí ¿Vale? Este va hacia allí Y este va hacia aquí Entonces Aquí quiero que me metas Agua Elige un objeto Agua Y supuestamente aquí Van a llenar agua Vale Perfecto Vale, ahí llevan agua Con lo cual A partir de ahora Aquí tienen su depósito de agua Y aquí ya no me hace falta Hacer ningún depósito de agua Bien Dicho esto Nosotros le vamos a mandar Para allá Palitos de madera Ramitas Ramitas O carbón Es que el carbón Me hace mucha falta aquí Pero si traslado Si traslado Esta fundición Allí Ya no me hace falta Tanto carbón Entonces yo me vengo aquí Y te digo Quiero que me hagas Un horno Porque vamos a hacer Una megaproducción aquí De Pues de la verno Un horno Y quiero que me hagas Azules Vale Le vamos a meter Otro horno Y quiero que me metas A azules Entonces yo aquí Lo que tengo que hacer es Coger y decirle Méteme Carbón vegetal Y entonces aquí Van a ir llenando El carbón vegetal Que por cierto Yo ahora Le meto 13 Eso es Y ya ellos Se encargan de Pum pum Gestionar Gestionar Con lo cual Significa que aquí No tengo que producir Esto Vale Fuera Fuera Y me voy a poner La fábrica de hornos En este lado A ver Donde he puesto Los hornos Abajo Vale Entonces vamos a hacer Más hornos Y te estamos Tralando la fábrica De hornos Tal que aquí Coge Pepitas No tengo para Pepitas Vale No tengo para Pepitas Eso por ahí Y eso por ahí Que por cierto Bueno vamos a poner aquí Los rojos Los rojos Vale Así que Eso de momento Me lo gestionan así ¿No? Pum 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 Vale Si yo quisiera Tengo Tengo para más Tengo para más Vamos a ponerte Este aquí Este va De aquí Para allá Vale Y este va De aquí No Para allá Vale Estos dos van para allá A ti te voy a poner Ladrillos rojos Y a ti te voy a poner Ladrillos azules De esta manera De esta manera Tengo aquí Tengo aquí La fábrica de agua Tengo aquí La fábrica de ladrillos rojos Y azules Y es una cosa Que puedo quitar Aquí Vale Y entonces Los ladrillos rojos y azules Me los van a ir metiendo aquí Para hacer los lingotes Bien Bien de acero Yo creo que está bastante bien Yo creo que está bastante bien Y aquí tengo la producción De carbón Con lo cual Me puedo centrar En que la gente Me recoja Madera 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 Y dos gestionando Vale Pinta bastante bien la cosa Vale De hecho Si yo hago así Esto me lo recoge Y me lo llevan aquí Esto es lo único Que eso Que no me lo recogen Porque si yo tuviese A este recogiendo Cualquier cosa No se mueve ¿No? No No se mueve Porque claro Estos no entregan Vale Tú Líate a madera Líate a madera Sí, sí, sí Sí, sí Vale Pues dos recogiendo madera Que lo mismo ahora Tengo que cambiar Uno amarillo Quitarlo de aquí Y poner tres Pero bueno Vamos viendo Poquito a poco Esto suéltalo Igual que eso Suéltalo Que lo vayan cogiendo Y lo vayan metiendo allí Vale Vamos a hacer inventario Vale Esto por aquí Es que tengo piezas Para construir Y de todo A ver Esto afuera Esto afuera Esto está lleno Nos vamos a enviar Por acá Mira Te envío esto Y esto Vale Y ahora por aquí Venga Te suelto esto aquí Te suelto esto aquí Y ya me lo vais recogiendo Como podáis Esto me lo llevo Y te lo pongo Por aquí Vale Vale Y ellos ya se encargan De todo eso Vale Lo que no tengo Es que Sí Me recogen ellos Estos no Vale Pues aquí necesito Más amarillos Voy a traer Un bot más amarillo Puede ser Recogiendo de ese Recogiendo de ese Este con las plantaciones Y tengo una ranura más Un bot amarillo necesito Y ya dejamos esto Eniquiladísimo A ver Venga No sé si me va a dar la hora Para hacerlo Necesito cuatro de estos A ver A ver A ver Toma Toma esto Bueno Esto déjatelo aquí Vale A ver Más mejoras Más mejoras 20 de hueso Ahora vamos a ir a la otra isla Por cierto Y esto de momento no Vale Necesito un bote dicho Aquí son tres Recolectando cosas Moviendo Aquí he dicho Necesito un lingote rojo Que los lingotes rojos Ahora tengo que Venir a buscarlos aquí Opa Vale Lingote rojo Para mí Venga Ahora los lingotes rojos Va a ser más complicado Y los azules Si no tengo un sitio Donde me los fabriquen Para aguantarlos Opa Quede por aquí Vale Amarillo Vale Tenemos uno amarillo Le añadimos aquí Venga Vale Y que gestionen Gente que gestionen Habilidades No tengo nada ¿No? Esto es para que se muevan Más rápido Y esto es para que carguen Ahora se mueven Un 400% Más rápido Son tres puntos Estos son dos Con lo cual necesitamos Cinco Madre mía Tú Los hornos eléctricos Más rápidos Eso ya no me interesa Vale Bueno pues de momento Tenemos eso Bien ahí Eh A ver que vacía Inventario Eh Esto va por aquí Vaciamos inventario Que manera de vaciar Inventario eh En plan Tíralo todo Toma ya os lo doy yo Venga Ya os lo doy yo Y me llevo las pepitas Al otro lado Perfecto Esto fuera Bueno no Tráelo Tráelo Vamos a hacer una cosa Tenemos la isla De abajo a la izquierda Esta de aquí Que a ver Aquí que más podemos hacer Aquí tiene la fábrica De esto De los huevos Que por un lado No me van Aquí me están haciendo También esto Vale Aquí puedo poner Unos hornitos Eh Quieto Caras Dispares tanto Aquí le meto unos hornos Y lo que voy a hacer es Que me hagan Ladrillos rojos Y ladrillos azules Poco a poco Con calma Para yo tener O cuando necesite Para algo Uno o dos O lo que sea Ir tirando Entonces aquí Hacemos así Además aquí es Uno de cada Aquí azules Por ejemplo Y Claro Lo que pasa es que Aquí tengo que traer yo Azules Vale no pasa nada Lo gestionamos ahora Y otro por aquí Con Rojos Vale Ahora necesito Oxígeno Para empezar Coge oxígeno Vale Esto por cierto Ha salido en las islas Ahora veremos que es Coge uno de estos Lo pones así Efectivamente Y aquí lo que me vas a poner Es que Te lleven Mineral de este Tranquilamente Con calma Lo vais rellenando Perfecto Muy bien Muy bien Va Va la cosa bene Va la cosa bene Aquí necesito otro amarillo Si Para que le ayude A gestionarlo todo Otro amarillito Por favor Que no sé si tengo Si Tengo Si tengo Esto fuera Me lo llevo para abajo Voy a Vamos a subir un puntito rápido Eh Tú Tú Listo Venga Y que te ayude ahí A moveros Descubrimos que es esto ¿O qué? Déjate esto por aquí Déjate esto Por aquí Vale Vamos a vaciar el inventario Un poquito Dejamos la piedra Dejamos esto Que lo cojan Pepitas aquí Venga Y con esto Nos vamos moviendo Vale Tengo todavía Lo del comedero Que Que bueno Que ya veremos A ver Porque el comedero De animales Si yo hago aquí Un comedero De animales A ver Aquí tengo Un comedero Pero vamos a ver Si yo hago un comedero De animales Se pone Uno ahí Otro Ahí Oh ¿Qué es eso? La abeja reina Atacar Atacar A la abeja reina Oh Vaya golpe Malado Calma Calma Yo te curo Yo te curo Tú sigue conmigo Quieres darle Me alejo un poco Vaya hombre Se ha tenido que quedar Encima la piedra Menudo Vale Menudo bicharraco Menudo bipón Vale Y aquí pongo ¿Qué? Vallas 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 por ahí Y vamos a Es que claro ¿Cómo gestiono Que me hagan vallas? Vale Puedo gestionar Que me hagan vallas De la siguiente forma Vale Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Necesito construcciones Vale 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 20 y cojete De estos Bien Me va el 100 Vamos a ver La que vamos a liar Vas a plantar Aquí de agricultura Aquí de agricultura Aquí te vamos a elegir Arbusto de vallas Y bueno Escremento no tenemos Aquí arbusto de vallas Aunque sea un poquito más Más lenta la progresión Te recortamos por aquí Vale Te metemos ¿Dónde está? ¿Hola? Suelta la valla ¿Dónde se ha ido El arbusto? A ver Ahora sí Vale Me he flipado Vale Y plantamos Venga Ahí está Vale, vale, vale Que se ha puesto automático El tío Vale, vale Lo ha puesto ellos Vale Entonces ahora Necesitamos ¿Qué? Recoger huevos Con La habilidad esta La prendemos Ya no me atacan Por cierto Esto que es Mejora receta de abono Con excremento Y zumo de tal Mejora receta Con flor Y bueno En fin De momento Les falta Agua Vale Porque ellos Se encargan De traerles agua ¿Me queda Un hueco más? No Vale Y esto Que me vayan Gestionando estos Así tranquilamente Y demás Vale Me falta Pregunta del millón Los bots Que me faltan Azules Que son los que Atacan Que son estos Para cazar Un tipo de criatura O vigilar una isla Claro Lo que pasa es que Recursos del suelo No me recoge ninguno Macho Recursos del suelo No me recoge ninguno A ver Si yo marco No Es que si lo marco Como un depósito Solo me van a llevar eso Bueno a ver De momento Vamos a hacer Uno de combate Vamos a ver Lo que duran Vale Puedo hacer Si no A ver No venimos aquí Gente Vamos a empezar Con las cosas de combate Si es que tengo Tantas cosas que hacer Que no No me da No me da la vida Vale Vamos a ponerlo Por aquí abajo Por ejemplo Vale Metemos No lo he cogido Como voy a empezar A hacer eso Si no lo he cogido Ven aquí anda Vente para acá Eso es Vale Robot de combate Perfil guardado Patrulla toda la isla Cazando Vale Cazando Estos Vale Ok Pero es Esto por favor Ah vale Vale Y de estos sacamos Los huesos Vale Vamos a echarle una mano Vale Ok Entonces aquí necesitamos Eh A ver Por favor Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera también Y esto Fuera No quiero nada Eh Y esto fuera Es que de verdad Lo del S Es una autentica locura A ver Esto fuera Esto fuera Eso fuera Estos son azules Esto También ahí Y esto Esto Buscáis la vida Vente para acá Vale Otro azul Necesito de hierro Buenísima Vale Necesito Uno Uno amarillo Amarillo O azul A ver Necesito Un lingote azul Necesito Lingote azul A mi Dámelo a mi A que no tengo espacio ya Esto por ahí Vale Lingote azul Esto fuera Esto fuera Y me llevo esto Vale Eh Arriba Ok Estos ya están más campantes Eh Ya me van a romper más rocas Entonces aquí Lo que necesito es Un cazarro de estos Y aquí pongo Por ejemplo El bot Este Y le pongo Cazando De estos Ok Vale Y ahora Lo que tengo que hacer Es De aquí poner Este Recolectar animales Si Recolectar estos Vale No hay ninguno Dice No hay ninguno No hay ninguno Pero Ojito Esto La flor Ah Una flor de esta Necesitaba ¿Verdad? Si 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 Vale No hay ninguno Pero lo sabrá Y Un amarillo Por si me da por plantar Por ejemplo Flores Vale ¿Qué es esto de aquí? Verás Me alejo un poquito Va a explotar esto Oh Fragmento de rubí Vale Vale Bueno pues aquí En un momento dado Por cierto Tú Los recolectas Y los entregas aquí Todo bene Todo bene Todo bene Vale Y aquí puedo Poner Plantación De De cactus ¿No? Plantación de estas Si, si, si Lo estoy viendo Aquí me voy a marcar Una plantación de cactus Que vas a flipar Me la voy a plantar Nada más Por esta zonita A ver Una aquí Otra aquí Espera Coge oxígeno Vale Volvemos Entonces tú aquí Vas a plantar esto Y caca No tenemos Y tú aquí Vas a plantar esto Vale Y entonces yo Lo hago así Y hago así Y ya te encargas tú De plantarlo ¿No? Vale Y entonces ahora Necesitamos un transporte De esto Tal que Así Así Y aquí le ponemos Agüita Y como tenemos aquí Mucha agua Van controlando El tema Uy A ti ¿Qué te ha pasado? ¿Te han atacado o qué? ¿Te muevas tan rápido? Ahí Curado Vale No sé qué te ha pasado Pero te han atacado Perfecto Te habrás llevado un golpe Oh No No Quiero Más rubí Vale 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 Bueno pues parece que la cosa va fluyendo ¿No? Esto está a tope Con lo cual Va bien Un dosígeno Y un dosígeno aquí Para que reparen allí Vale Bueno yo tengo muchas cosas A ver Había una cosa que necesitaban de esto ¿Verdad? Vamos a hacerlo Del tirón A ver tú Necesitamos una flor de esa ¿Verdad? Por fin Gracias ha sido muy difícil Es una comida para días Y no me he movido un dedo Vale Muy bien Es hora de dar información Estas islas tienen criaturas Ancestrales Que las custodian Y no es fácil Enfrentarse a ellas Pero todo depende Si te gusta una buena pelea O no Si quieres una pelea Entra ahí Y mata a una cosa Si no quieres Coge esta misteriosa semilla Y hazla crecer Puedes hacer que la flor De crecer La criatura Se da flor de sangre Esta semilla Y me la da Y yo tiro piedras Muy rico Tú Venga A ver Añade dos nuevas barras De oxígeno Venga Marchando Y tú ¿Qué tenemos por aquí? Vale Con 10 huesos La batería de rifle La mejoramos El extractor Con 1 y 1 Y esto todavía No sabemos qué es 10 huesos Tengo 7 Vamos a por 3 más Venga Del tirón Que por cierto Podemos Esto ¿Cómo lo hago? Esto se hacía Con arena ¿Será arena eso? Pero eso O pepitas de oro Es que no sé si eran pepitas de oro Eso No lo tengo claro A ver Tengo para Para investigar Bastantes cosas Mira Con 20 huesos Tengo un traje de armadura Tengo semillas De ramita Esporas De street Horse of Rome Se puede plantar En las parcelas De la granja Vale Esto es Yatir Producción avanzada Nivel 2 Dale El horno más eficiente Y tiene un propio Vale Entonces mi pregunta es Este es el horno eléctrico Horno avanzado 10 piedras 6,4 A ver Venga Dale duro ahí A ver Esto Soltarlo aquí Venga 7 piedras 10 piedras Vale Podemos hacer un hornito ¿No? Vale Un horno más eficiente Con su propio contenedor de salida Para almacenar El producto final Oh Oh que grande Eh Aquí Vale Eh Bueno Estos puntos yo creo que los vamos a ahorrar Eh Bolas de agua Y granjas avanzadas El doble Eh Uff Los paneles solares Y esto ya necesitamos más ¿No? Tener el doble punto de salud Que de momento no necesitamos Y estos trabajan 25% más rápido No sé qué decirte Eh De momento Ah mira Ahora se pueden encontrar Grandes rocas de arena En la isla del desierto Oh Oh Pues vamos a ir por aquí Y luego hacemos esto Vale Y eso nos interesa con la arena Vale Para hacer cristal Bien Que por cierto Lo mismo aquí Con esto se consigue En la Esta Arena ¿No? Míralo tú Vale Y aquí me pones los huesos Pues entonces aquí Me voy a traer Un azulito más Uno normal Y que me recoja arena Claro Del tirón Del tiri Vale Eh Ajá Me 22 por aquí Ahí las dejo Hacer con ellos lo que queráis Necesito Uno de estos Un azul Vaya por Dios Antes lo suelto Antes necesito Vale Un azul aquí O moradito de esto Más bien Más que azul es morado Vale Vamos para acá Vale Y necesito Que tú Te encargue De recoger La arena Y me la dejas Aquí Listo Y con esto Ya tenemos La arena Ole Amiguete ¿No me deja coger eso? ¿Son de 3 entre Nada más? Ese se ha bugeado ¿No? Vale Vale Ese se ha bugeado Vale Y necesito a otro Que me recoja Esto Claro Me hace falta Muchos bots Vale Si tengo a dos Cazando No me hace falta Tanto Ya Ya se me complica El asunto Aquí lo tengo Aquí lo tengo Para conseguir huesos Conseguir arena Y los cactus Y esto de cactus Nos lo vamos a llevar A otra zona Los cactus Nos lo podemos Llevar aquí Y aquí Le hacemos La zona de Sí, sí, sí Aquí hacemos La zona de plantación También ¿No? Un poquito Un poquito De sí Me parece a mí Que sí Vale Vale Yo creo que sí Quitamos esto aquí Yo tiro Esto aquí No Eso es Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Me ha cogido las ramitas Una al menos ¿No? Vale Y la otra No Pero una al menos Sí Venga Date la vueltecita Cógeme otra Otra vueltecita Cógeme otra Perfecto Venga Vamos para abajo Y aquí Plantamos De cactus Excremento Por si hubiese De cactus Y De cactus Vale Pues aquí Meto una A ver Vale Aquí meto Otra Vale Y aquí meto La otra Vale Vale Y aquí ya tenemos Plantación de cactus Que por cierto Tengo que meter Otra más aquí Claro Para dejar aquí Los cactus estos Las flores de cactus Madre mía Tú Mira aquí te dejo Piedra Las cacas Las cacas Me las están trayendo Sí ¿Verdad? Pues mira Producción de cactus Con cacas Eh Que gasten Este lo tiene Vale Eh Hola ¿En serio? Buah Algo a mi chaval En serio Tú Y de piedras ¿No? Vámonos Que mostrencos A ver No veis Abaste Otro rubí Venga Dale caña al rubí No sé ya Ni dónde Vamos a hacer Otro de estos Aquí Por aquí A ver Y vamos a meter Los rubí Vamos a meter Estas semillas De momento Vale Esto lo tiramos Por ahí Vale ¿Qué más tenemos Por aquí? Aquí ya tenemos Todo ¿No? Vale Por aquí El cristal Teníamos para hacer El cristal Y el horno nuevo Vale El horno nuevo Pues mira El horno nuevo Podemos utilizar Para el cristal Ah Espérate Que este Este es un horno avanzado Pero para cosas Normales Tú Oh Mama Desmantelamos Ven Entrate las cosas Ven Entrate las cosas Que Vamos a cambiar El asunto Aquí A ver Quítame esto A ver Hornos Es que claro Ya Ya avanza esto Vale En este horno Quiero que me hagáis Esto Limitar tamaño De la salida 1 50 100 Porque esto ya es Modo industrial O sea Esto ya es Modo industrial Esto fuera Esto me lo llevo Metemos 100 aquí Esto A ver Mete esto Esto fuera Esto te lo traes Y metes aquí Otros 100 Y me lo van a sacar De 100 en 100 O como va Esto va a ir acumulando Y cuando tenga 100 Lo va a saltar Y mirar el tamaño De salida De la pila A 100 50 Vale Esto es para que Me los produzca En bloques De 50 En bloques De 100 En bloques De lo que tú quieras Pero a bloques Vale Entonces De esta manera No tienen que estar Constantemente Cogiendo cosas Del suelo Bueno Puedo hacer más ¿No? 10 de piedra Vamos a tricar piedra Mira Estoy cariño De piedra ¿Eh? Más o menos Vale Desmonta esto Desmonta esto Vale Y me haces Uno Y dos Recetas Este Me lo vas a meter De unidades de 50 Ahí Ahí te canses Vale Ahí te canses Ok Vale Esos dos Ahí Y Y Le meto No De momento Así se queda Por el que dirán Así se queda Vale Vale Todo va a tope ¿No? La producción de agua Va a tope Tenemos de sobra La reparten a todos lados Vale Eh Vale Aquí podría hacer Si yo hago aquí Claro Pero es que estos son eléctricos Tendría que hacer yo aquí Para hacer uno eléctrico Radar Tal tal Esto por aquí La industria Vale Un horno eléctrico Esto Generador de carbón Vale Puedo hacer un generador de carbón aquí Por ejemplo Vale Y tú necesitas Carbón Evidentemente Aquí no tengo Para carbón Vale Porque aquí me están dando el carbón de ese lado Vale Como ahora tengo una producción de carbón ahí a tope Lo que voy a hacerle es Conseguir herramientas Vale Necesitas Lingotes de estos y de estos Y yo de estos Vale Eh Claro es que aquí no dan abasto Aquí no dan abasto Hay que coger islas E ir centrándose en cosas Porque es que no me dan abasto No me dan abasto Tú Vale Necesito piezas de construcción Vamos con las piezas Oh por cierto Tengo que ir a A conseguir Lo que hemos comprado A ver Te meto Uno de estos aquí Así Vale Y aquí te tengo que meter Carbón Vale Pues Tengo Los pequeños Y tengo los grandes Con lo cual A ti te ven A carbón Y a ti Unidades de 50 Esos de 100 Esos de 50 Y esos que vayan dándole caña Voy a vaciar el inventario Porque es que No, 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 no No me da Ah mire Si algo así Lo ponen ahí directo Uy Esto no lo sabía yo No Esto traelo 12 A ver Con 10 Necesitaba una cosa Vale Mira Esto no lo sabía yo Que se puede hacer así Ole Ole A ver Vente por aquí No sé cuántos huesos necesito Vale Dos de oxígeno nuevo Ok ¿Qué me das ahora Para hacer? ¿Qué me das? Madre mía Vamos a dejarlo ya Vale De momento nada más ¿No? Tú de momento Nasti de plasti Y tú Con 10 huevos O sea con 10 huevos Con 10 Me aumentabas el rifle Vale Vale Y puede ir ¿Tú tienes algún traje ¿Tú tienes algún traje o no? No Que me interese ¿No? Nada Nada que me interese Y tenemos el monstruo De abajo Todavía sin tocar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y habilidades La partida Ahora son dos Uno más refuerzo Aquí seguramente También lo mejore Vale ¿Cómo va el tema de...? Vale Esto está muy bien Porque te dice exactamente Lo que vas Trayendo de un lado Para otro Aquí estamos potenciando Todo esto Lo de cactus El agua Y estos dos Estamos trayendo Rojo y azul Aquí Aquí estoy Produciendo rojo Y azules También A ver Vente para abajo Vale Claro Azules Azules Aquí Me cogerán Vaya La meterán aquí Y todo esto Que ya tengo Para hacer un montón Vale Vale Y esto rubí Que me lo llevo Vale Perfecto Bueno La cosa va bastante bien Claro Tú es que esto Lo tienes petadísimo A ver Si yo te dejo Tú aquí necesitas Que te traigan azules Que son estos Pero claro No dais abasto No dais abasto Porque yo te dejo aquí Estos azules Y ahora empezaréis A curretear Rojo 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 Verde Vale Uff ¿Qué se ha comido esto? Vale ¿Qué hace? ¿Estás bobo o qué? ¿Que te revientan? Anda Sal de aquí A ver A ver si es que te van a reventar Sí Corre cerdito Corre Anda Anda Que la que estás liando Es buena Vale ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos por aquí? Esto van a tope Esto van a tope Vale Ya tenemos la electricidad a tope Entonces aquí Lo que necesitamos hacer ahora son Los hornos eléctricos estos Que necesitamos las piezas Y los huesos Si tengo 10 11 Perfecto Vamos a investigar El tema de los huesos Ah Ah que son 20 Todavía no he dicho nada Hemos dicho Que nos hacía falta A ver que coloco esto Perdonad Un huevo Os puedo colgar aquí también Claro Es que Vale Eh ¿Qué nos hace falta? Para el horno eléctrico Piezas Piezas que ya me estoy quedando Sin ellas Eh Voy a tener que hacer Un horno De piezas Una Además uno pequeño No quiero uno muy grande Venga Mete estos 15 Piedras 81 Venga Y hazme Más Vale Vamos a ver Aquí tenemos esto Gestionando esto Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es poner un horno eléctrico Este horno eléctrico Me va a hacer vidrio Y ya estaría Otro horno eléctrico Vidrio Aquí te meto uno más Venga Y también me vas a hacer vidrio Vale Buenísima Venga Hacerme vidrio Gestionadme el vidrio Vamos perros Bueno pues Escucha A ver Creo que está todo bastante automatizado Producción de plantas A ver Yo no tengo No sé si alguien lo Las plantas estas Se supone que Claro Porque la producción La hace solo aquí Claro Ese es el problema El problema Es que necesito A uno más De estos Claro Porque si yo le pongo aquí Me va a traer también De las plantas Ese es el tema Me va a traer de las plantas O no Vale ya tiene el otro Sí sí ya me voy Ya me voy Tengo el inventario Petadísimo Voy a Voy a organizar esto A ver aquí Mira Mete Los rubis ¿Dónde estaban? Los rubis estaban arriba Espérate Bien pues Esto Va aquí O sea Esto 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 va por aquí Vale Vamos a ver ¿Qué tiene para nosotros? Lo tenemos Vale El rifle actualizado Temos mucha más Batería de rifle Y por cierto Bueno ¿Qué me pides Para lo siguiente? A ver Uno de cristal Y uno de hierro En cuanto a uno de cristal Vamos a comprar Y lo vamos a ir dejando Ya por aquí Quieto Para abajo A ver A ver A ver A ver A ver Vale Cogemos cristal Esto va por aquí Vale Por el momento Vamos así Esto si me lo llevo Bueno Lo dejamos aquí Venga Vamos a dejarlos aquí Tira para allá Venga Adelante Adelante Vaya Los acabo de dejar Se le he pringao Menos mal Que esto ahora Va súper rápido Quieto 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 En realidad Solo es uno Llévate seis Me voy a terrorizaros Venga A ver Que ya se me va Ya se me va la olla Dale ahí Dale ahí Me mejorame la herramienta Vamos a ver Que necesito Para ampliar el mapa Tú Que hace mucho Estamos aquí muy liados Muy concentrados Con lo nuestro Quince bloques Necesito quince bloques ¿Qué tengo? Veinticuatro Desbloqueame Vamos a verlo Un vistacito rápido Y ya Ay Las medusitas Y los champis Oh Mamo Las medusas Y los champis Es verdad Vale 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 Medusas Y champis Las Esto Toda champi Tú golpeabas A esto Y te lo comías Muy bien Tú te alimentas De bolitas azules De agua Es una medusa de agua Que se alimenta De bolitas de agua Perfecto Come un poco Quiero ver Que me das Y aquí tenemos champis Que estabas tocado ¿O qué? No Quieto Deja que coma Cágame algo Hazme Hazme popó Hazme caquita Popó O algo Nada ¿No? ¿No? Bueno Ya veremos Lo que hace Bueno gente Yo lo voy a dejar Bueno Voy a irme a mi isla Que veo que la palmo Vale Yo lo voy a dejar Por aquí Como me gusta Esto Como me gusta Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo Voy a intentar tenerlo Todo más gestionado Para intentar avanzar Sobre todo Con la zona de las medusas Incluso ¿Qué necesitamos Para lo otro? Tres de esto Y esto seguro Que lo podemos hacer Ahora dentro de poquito Porque el tema De investigar también Mira Producción avanzada De nivel 3 Plástico Eso es plástico Ya está Con 9 Con 20 lingotes Que los he estado Utilizando Para arriba y para abajo Haremos la armadura Completaremos Las semillas Cogeremos Esto El bote De oxígeno De vida De oxígeno Esto también Mira esto Tengo un alimentario Del tirón Venga Tengo más oxígeno Perfecto Y a partir de ahí Ya nos va quedando poquito Para llegar al final Así que Bueno Poquito Espero que Nos pasamos El juego del tirón Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao